¡Felipe! Sí, sí se va a aliviar. ¡Tierra, taxista, tierra! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Felipe! 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 El Felipe es el de la madre, el de aquí, el Felipe, así conmigo conociera. El que trae a espalda, la posada es el Felipe. ¿El Romero? ¿Pero ese chico? Sí, el de Guerrero Negro. Guerrero Negro. ¡Pero aquí entra en el vato! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo pensamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Felipe! 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 ¡Felipe!